Dios lo bendiga mis amados hermanos, sean bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Es un lugar en el que nos gozamos, estamos en la presencia de nuestro Dios. Tengo el gran privilegio, el gran privilegio de que vivo, que quizás hay otros que lo hacen perfectamente. Pero Dios siempre levanta, que nos vive en el especial del mundo, para que nos ha gozado, sabe bien la palabra de nuestro Señor. Gracias, Señor. Hay que usted sienta tranquilito en casa, gracias, Señor, porque está en buenas manos, porque está en la casa del Dios Todopoderoso, donde usted entra bendecido y sale más que bendecido, gracias, Señor. Yo creo que tiene todo el libro en las manos, para que vayan a unidad, a unidad de catorce, vamos a dar la enseñanza en esta noche. Que cada uno de nosotros, el Señor, hable en nuestras vidas. Y le voy a invitar a que vayan a su Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 116. Vamos a dar lectura a los primeros cuatro versículos, gloria al Señor. Cuando tengan que responder, pueden responder con una mega reverencia a la palabra del Señor y se ponen sobre sus pies, para que juntos podamos dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Salmos 116, versículo 1 al 4. ¿Qué no entienden, mis amados hermanos? Decía mi hermana que no veamos quién viene a la iglesia o qué hace o quién toma el privilegio, sino que nuestra mirada esté en el blanco, que es perfecto Cristo Jesús, gloria al Señor. Dice ahí en el título del capítulo 116, dice, acción de gracia, puede ser librado de la muerte. Mira el Señor, dice la palabra de Dios, como está escrita, orando al Padre, orando al Hijo con la unción. Es su amado Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Señor. Angustia y el olor había hecho hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Oramos, mis amados hermanos, para que el Señor siga hablando nuestras vidas y que su palabra siga edificando cada corazón en esta noche. Oh Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. Venimos de tu buena presencia, Señor amado. Reconociendo, Padre mío, que somos necesitados de ti, oh Dios. Reconociendo, Padre mío, que sin usted no somos nada, oh Señor amado, aleluya. Bendito sea tu buena presencia, Padre mío, a cantarte alabanza y adoración, Señor mío. A oír de tu palabra, Padre mío, que abra nuestras vidas, Señor amado. Que cada uno de nosotros, Señor, sea un instrumento, Señor mío, para tu amor y tu gloria, Señor amado. Que seamos usados, Padre mío, como usted quiere nuestras vidas, Señor. Señor, te pido, Padre, que hable nuestras vidas, que pongas tus palabras en mis labios, Señor amado. Reconociendo que no soy nada sin ti, oh Dios. Y que hable, que me largúe nuestras vidas, que nos enseñes, Padre mío. De tu palabra, a lo propósito, Señor mío, que suceda en nuestras vidas, Señor. Es porque algo mejor tienes para cada vida de nosotros, Señor amado. En cualquier circunstancia de la vida, oh Poderoso Dios. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor mío, que hable, Señor mío. En esta noche de la juventud, Padre amado, que queremos amarte, Señor. Que queremos buscarte cada día, Señor mío. Queremos ser bien de ti, oh Amado Dios, aleluya. Que nos fortalezca, Padre mío, otra vez tus palabras, Señor. Para que nadie, nadie, oh Dios mío, nos aparte de tu bendita gracia, oh Poderoso Santo de Dios, aleluya. Gracias, Padre, y gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea, nos dice el tema de la enseñanza de hoy. Dios levanta a un libertador, Moisés. No voy a leer dos, porque en el libro decía dos. Pero dije, Dios levanta a un libertador, Moisés. Verá, Señor. Había un pueblo que Dios lo había llamado de la nada. Para identificarse usted en ese pueblo. Que Dios llama aquel hombre cuando nadie le pone atención. Cuando no vale ni una moneda, verá, Señor. Muchos hombres, Señor, nos han sacado de las calles a aquellos que andan pidiendo una pequeña limonita para juntar para un café. Pero Dios puede levantar de ese hombre un misionero. O algo más grande en aquella persona que era Dios. Aquí vemos en esta enseñanza, mi amado hermano, que había un pueblo. Que prácticamente ellos pensaban que había sido olvidado. Que nadie se acordaba de ellos. Verá, Señor. Conocemos la palabra de Dios, mis amados hermanos, cuando el pueblo de Israel entra a Egipto. No eran muchos los que entraron a Egipto. Verá, Señor. Pero mientras que José vivía, ellos vivían una vida tranquila, una vida en paz. Pero mientras que José pasaron los años y tuvo que morir. Verá, Señor. Y entonces vino el tiempo del pueblo de Dios. Vino a empezar a sufrir. Que la palabra de Dios se cumple tal como está escrita. El Señor dijo a Abraham que su descendencia iba a ser cuatrocientos años. Iban a estar esclavos, iban a ser esclavizados. Verá, Señor. Y les dio unos años más. Entra, gloria a Dios. Pero déjenme decirle, mi amado hermano, mi hermana. Que Dios nunca se olvida de los suyos. Dios nunca se olvida de aquellos que en Él llamó. De aquellos que en Él creó. Verá, Señor. De aquellos que Él un día los apartó. El Señor no se va a olvidar jamás. Yo no sé en qué situación usted esté pasando en este momento. Estará usted clamando al Señor por algo que usted quiere en esta vida. Por alguna situación que usted no aguante en su vida. Usted piensa que el Señor lo ha olvidado. Pero el Señor no lo ha olvidado. Simplemente el Señor está esperando, está viendo hasta dónde, en qué momento. Hasta dónde llega su fe. Hasta dónde, qué grande es la fe suya para nuestro Dios. Y creer en Él. El Señor está esperando que usted tenga paciencia. Gloria al Señor. Sabe usted que nuestra paciencia se ha probado en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando nosotros queremos hacer las cosas más bien. Cuando queremos ser pacientes. Cuando más sentimos que perdemos la paciencia. Si no es un lado, cuando usted viene manejando en la calle, pierde la paciencia. Gloria al Señor. Vení que sea el nombre del Señor. Pero aquí estaba el pueblo de Israel, clamaban al Señor. Pero ellos pensaban que el Señor los había olvidado, que el Señor no se escuchaba. Gloria al Señor. Pero el Señor estaba atento. El Señor dice, yo he oído el clamor de mi pueblo. Entonces el Señor, imagino, él diría, como, ¿qué voy a hacer? Estoy poniendo un ejemplo, que el Señor, que el Dios es el que puede hacer todas las cosas. Gloria al Señor. Pero aquí vemos, mis amados hermanos, que había un hombre que hacía varios años que había oído de Egipto. Gloria al Señor. Pero para empezar, aquel hombre de Dios, aquel que Dios va a llamar, va a sufrir primeramente. Para tomar algo, lo que Dios le quiere dar. Miramos, mis amados hermanos, que para él tuvo miedo de que el pueblo de Israel era grande y extremo. Era grande y fuerte. Empezó a tener miedo. Dijo que el hombre va a venir a otro país a hacer guerra y se unirán a ellos y seremos vencidos. Entonces la palabra de Dios dice que él lo puso en servidumbre. Gloria al Señor a servir para el reino de Faraón. Y eran oprimidos. Aquella gente. Pero llegó un momento que ellos ya no aguantaban la opresión de Faraón. Gloria al Señor. Empezaron a aclamar a Dios. Podemos entender, mis amados hermanos, que cuando nosotros estamos en serio problemas, entonces cuando nosotros nos acortamos de Dios, porque recuerden que ustedes eran pueblos de Dios. Y ustedes en la iglesia, ustedes y yo somos la iglesia de Cristo Jesús. Este pueblo prácticamente no se acordaban del Señor. Hasta que ellos empezaron a sentir que ya no aguantaban más aquella situación que vivían. Entonces se acordaron que había un Dios. Que le habían dado una promesa a sus padres. Entonces dijeron ellos, clamaremos a Él. Pero a la misma me dijeron ellos, el Señor se ha olvidado de nosotros. Gloria al Señor. Pero el Señor no se duerme. Él siempre está ahí atento a tu petición, a tu oración. A lo que usted clama al Señor. A lo que usted le ponga al Señor. Él siempre está ahí atento, luchando a lo que usted necesita. Es lo que usted necesita. El detalle es que nosotros queremos que el Señor no responda al instante. Verá Señor. Nosotros queremos ver aquello que le pedimos a Dios, que sea al mismo momento nosotros le pedimos. Pero Dios todo tiene su tiempo, verá Señor. Amén. Verá Señor. Dice la introducción, dice, tal vez los israelitas que estaban en Egipto pensaron que Dios estaba tardando demasiado en libertarlos de la esclavitud. Sin embargo, nosotros sabemos que la obra de Dios sucede en el momento propicio. Dios llamó, preparó a un libertador que cumpliera esta tarea. Este hombre fue Moisés. Alguien a quien Dios preparó y lo convirtió en un líder sabio y fuerte. Dice que la lección de esta semana nos ayudará a entender la manera en que Dios obró en Moisés para que enfrentara sus retos, sus temores, inseguridades personales. A través de este estudio también descubriremos cómo Dios nos puede ayudar a nosotros a vencer los obstáculos con que topezamos día tras día. Verá Señor. Moisés es un hombre, un bebé cuando él nació. Para mí me ha dado un edicto que lanzaran todos los niños al río, todos los varones. Le dijo a las, como lo conocemos en Centroamérica, las comadronas, para que me entiendan más bien lo que venimos del campo. Verá Señor. Que todos los varones, que no vivieran los varones. Verá Señor. Y aquí la madre de Moisés dice la palabra del Señor que lo escondió por tres meses. Mas ya no aguantando la madre de Moisés, tomó la dura decisión. Una decisión difícil que tomó la madre de Moisés. Dice ella que le calefatió, ¿cómo se llama? Como pongamos en un canasto como conocemos nosotros, la Señor. Y lo puso en el río. Pero su hermana que lo dejó veía cuando le dije para un tomo que el niño. Aquella mujer dijo, este es hijo de los hebreos. Imagínense cómo ve la mano de Dios. Que desde un principio el Señor ya estaba con Moisés. Dios estaba preparando un libertador. Quizá, quizá Dios también esté haciendo algo en su vida. Quizá usted podrá decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Moisés no sabía, no tenía conocimiento. Pero él ya empezaba a sufrir del Señor. Y yo tenía un propósito que él llegara a donde Farajón habitaba. Hacer como un hijo de Farajón, que era el Señor. Para que él creciera, conociera todo, conocía las costumbres de Farajón, que era el Señor. Pero llegó el tiempo y era la palabra del Señor que Moisés salió a darse un paseo. Y miró a un egipcio golpeando a un hebreo. Ahí él le reconoció que su pueblo sufría, no era Dios. Porque dentro de él, él sentía que él no era egipcio. Así como usted y yo, mi amado hermano, cuando andamos por allá sentimos que no somos del mundo. Que no le pertenecemos a la zona del mar. Porque hay alguien que nos enseña. Hay alguien que nos reargüe y nos dice que lo que hay afuera no es para usted y para mí, que era el Señor. Y Moisés sabía algo en él, que le hacía sentir que aquel hombre que estaba siendo maltratado era su hermano. Y el Señor, la palabra de Dios, dice que se levantó en ira sobre aquel hombre y lo mató. Pero él pensando que nadie lo había visto y la palabra del Señor lo escondió. Pues nuevamente, vio de pronto que entre mismos hebreos se estaban tratando mal. Que uno estaba golpeando al otro y él le llamó la atención. Le llamó la atención al Señor. Es que el hombre le dijo que matarás también, amigo, mataste al egipcio. Ahí podemos ver, mis amados hermanos, empieza algo nuevo para Moisés. Tener que huir, porque Faraón quería cortarle la vida. Imagínese cuando él era bebé y ya tenía la sentencia de muerte. Y ahora en este tiempo también él ya buscó nuevamente, le llegó la sentencia de muerte de parte de Faraón. O sea que este hombre sufría. O sea que lo que Dios llama, aquellos que Dios llama van a sufrir el transcurso de nuestras vidas. Usted y yo hemos aceptado que esto es Jesús, nuestro corazón. Van a haber obstáculos en nuestras vidas. Usted y yo vamos a sufrir. Pero ¿sabe qué nos pide el Señor? Confianza en Él. Que confiemos siempre en su palabra. Que creamos que Él es fiel, que Él nunca nos va a dejar. El Señor dijo que Él iba a estar con nosotros. Quizás el supuesto amigo, el amigo más íntimo puede estar con usted en el momento. Que usted tenga algo que Él pueda beneficiarse de usted. Y cuando no tenga nada, no se va a acordar de usted. Pero el Señor siempre está ahí. ¿Verdad, Señor? Dice la primera lección. Dice, Dios prepara a un libertador. El comentario bíblico. Dice, la prosperidad de Israel en Egipto durante los tiempos de José. Tal como parece, recogida en los capítulos finales de Génesis, había terminado un nuevo líder egipcio. El Señor se sintió amenazado por el número. Cada vez mayor de hebreos que habían en su tierra. Temía que en caso de una guerra de los hereditas, se aliara con algún enemigo de Egipto a causa de su número. La derrota sería un hecho seguro. ¿Verdad, Señor? Ahí podemos ver, mis hermanos y hermanos, que el pueblo de Dios siempre es fuerte. Quizá dirá usted, yo no tengo un arma para pelear como el pueblo de Dios. Siempre ellos peleaban, cuando ellos en la guerra tenían armas. Pero usted tiene la palabra de Dios. Yo tengo la palabra del Señor. La palabra de Dios, la espada con la cual nosotros peleamos hoy. Porque la iglesia de Cristo Jesús no pelea contra el hermano. Contra sangre, gloria al Señor. Sino contra aquellos que nosotros no vemos. Contra aquellas puestas de las tinieblas, gloria al Señor. Por lo cual, el Señor siempre ha fortalecido a su pueblo. Y usted y yo también tenemos la fortaleza de parte de Dios. Gloria al Señor. Ahí empieza la huya de Moisés. Gloria al Señor. Pero miramos que ahí había un propósito en la huya de Moisés. Por eso el tema de Dios levanta a un libertador, Moisés. Dios prepara a un libertador. Pero sabía usted que Dios no llama a aquel más fuerte, el más grande, el más hermoso, el más millonario. Dios llama a aquel que está dispuesto a servirle en su obra. Dios llama a aquel que está dispuesto a dejar todo para venir a Él. Podemos ver que los discípulos del Señor dejaron la barca, la red de pescar, dejaron declarar los tributos. No sé cuántas cosas más dejaron ellos para seguir al Señor. ¿Por qué motivo? Porque habían conocido al dador de la vida. Habían conocido al rey de reyes. Entonces, lo que ellos hacían antes, ellos conocieron que no era tan, no tenía tanto valor como el que ellos habían conocido, gloria al Señor, a Cristo Jesús. Ahora usted y yo, mi hermano, mi hermana, nosotros hemos conocido a Cristo. Desechamos aquello que un día nos gustaba, muchas cosas que el mundo nos ofrecía. Pero ahora el Señor nos ha llamado a algo importante, a algo que nosotros olvidamos, gloria al Señor. Quizá no podemos en nuestra parte para ir y anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Aquí Moisés iba a ser enviado a salvar a sus hermanos a través de la poderosa mano de Dios. Y ahora nosotros, mis amados hermanos, también podemos ser libertadores de Cristo Jesús para ir y anunciar la palabra del Señor a aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo, a los pies de Cristo, a los pies de la Señor. Entonces Moisés, la palabra del Señor, que huyó hacia Mariano, por allá Dios tenía preparado algo para él. La palabra dice que salieron unas mujeres a sacar agua en el pozo para darle a sus ovejas. Por allá había un hombre malvado que no le permitían a ella que sacaran agua. Ahí empieza Moisés a actuar nuevamente, a defender a aquellas mujeres con el Señor. Y podemos conocer que de ahí Dios permitió que él tuviera una esposa. Luego Dios le dio que fuera pastor de orejas. Ahí vemos, mis amados hermanos, que la paciencia del hombre es aprobada. Primeramente dándole un ministerio pequeño. Moisés empezó a pastorear a sus ovejas. Imagino que a las ovejas le enseñaron muchas cosas a Moisés. Cómo pastorear, cómo cuidar, cómo tener cuidado de ellas. Pero él no sabía que unos años más adelante, que no iba a pastorear ovejas, sino que iba a pastorear a sus hermanos. Y a un numeroso pueblo, la Señor. Que era como la arena del mar, era la palabra del Señor. Si no estoy mal, como 600 mil, o un poco más aún. La Señor, aquel pueblo que iba a sacar a Moisés. La palabra del Señor dice que Moisés iba pastoreando a las ovejas, pero miró de repente a aquella zarza. De lo más insignificante, Dios llama la atención. Aquel hombre que Dios puede llamar. Aquel hombre que Dios quiere llamar a su ministerio. Recuerda que cuando el predicador habla de hombre, no diga a la hermana, a mí me está haciendo un lado. Porque usted está incluida en eso, ¿verdad, Señor? No diga usted solamente a aquellos que traen los pantalones, porque hoy en la calle no se sabe ni quién lleva los pantalones. Porque lo lleva el hombre y la mujer lleva los pantalones, ¿verdad, Señor? Así que cuando habla de varón, está hablando usted, mi hermana, ¿verdad, Señor? Aquí Moisés dice, bueno, pero aquí, ¿qué pasa? Que no se apaga esa zarza. Me imagino, Moisés, mucho tiempo antes había visto esa zarza. Yo no sé cuánto conoce la zarza, pero lo que yo conozco es una zarza de mi pueblo. Esa es una planta que tiene espinas y es bien pequeñita, ¿verdad, Señor? Por eso es que le digo que Dios no mira las apariencias. Dios puede llamar la atención con algo insignificante, con una palabra. Con tan solo una palabra, Dios va a hablar de nuestra vida, va a edificar nuestras vidas, ¿verdad, Señor? Pero sí Moisés tenía una disposición en su corazón, aunque puso un montón de obstáculos para no ir, ¿verdad, Señor? Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros decimos, no lo puedo hacer. Hoy no lo quiero hacer, lo digo por experiencia propia, no lo quiero hacer. He dicho varias veces, no lo quiero hacer. Pero ahora estoy viendo que esta palabra habla de mi vida, que el hombre siempre pone obstáculos para no hacer la obra del Señor. Y Dios nos habla a tiempo y puede tiempo para que nosotros actuemos. Porque si cantamos aquí alabanza y decimos, envíame a mí, Señor. Pero quizás usted irá a envíame a Israel para aquí al lado, pero no aplicar la palabra del Señor, gracias a Dios. Aquí Moisés, aquí Moisés, él no se obreció. Fue llamado por el Señor. Porque recuerda que lo que Dios llama, Dios respalda. Dios siempre va a estar ahí. A Saúl fue un rey, dice a él, que Dios no lo llamó, lo eligió el pueblo. Después le dijo a Samuel, danos un rey que no gobierne como las otras naciones. Pero al contrario con David, fue Samuel a ungir al rey, iba a buscar al rey. Pero él miraba a los más grandes. Él pensaba que lo grande era el ungido del Señor. El Señor dijo, yo desecho a todos ellos. Podemos ver que David fue llamado por Dios. Y David fue un hombre íntegro a todos los caminos del Señor. Aunque le fallaba el Señor, pero él reconocía. Que Dios lo hubiera llamado y que él se humillaba ante la presencia del Señor. Por todas las cosas malas que él hizo, siempre se humilló. Y al final de todo, fue agradable siempre entre los ojos del Señor. Gracias a Dios. Dios, ahí vemos mis amados hermanos, cuando Dios llama a alguien, Dios va a estar con él. Ahí el otro hermano predicaba a través de Gedeón, gloria a Dios. Dios llamó a Gedeón a libertad a su pueblo. Y Dios estuvo con él. Le dio la victoria. Y fue el juez en ese tiempo de Israel y del Señor. Así mi amado hermano, mi hermana, si Dios le ha dado a usted algo. Algo le ha dado al Señor a usted en esta iglesia, es porque Dios lo va a respaldar. Gracias, yo siempre he aprendido algo a decir, no, me ofreceré. Prefiero ofrecerme para ir a limpiar los baños, pero no para tomar otro privilegio que es otro privilegio más grande, gloria al Señor. Porque si usted y yo nos ofrecemos, seguramente, Dios no nos va a respaldar, gloria al Señor. Vamos a ver, mis amados hermanos, que Dios llamó a Moisés, le dijo, irás a libertad a mi pueblo. Pero Moisés le dijo, Señor, pero yo soy de altamudo. Yo no puedo hablar bien, gloria al Señor. Pero el Señor le dice, ¿quién hizo al hombre o quién le dio la boca al mudo? Gloria al Señor. Ahí puedo ver, mis amados hermanos, lo que todos seres humanos somos, cuando Dios nos llama a una obra. Ponemos los obstáculos, pero el Señor dice, más adelante, ¿se ha preguntado alguna vez si Dios se ha olvidado de usted? ¿Le parece imposible la instrucción, la situación que vive? Aquí dice en la señalanza, no tema. Usted es hijo de Dios, y como tal, es precioso sus ojos. Él ha prometido que le dará la fortaleza que necesita para soportar las pruebas, hasta que llegue el momento de su liberación. Le pido a mis amados hermanos que busquen 1 Corintios 10, versículo 3, de que lo digan. Hola, Señor. Usted y yo estamos esperando una liberación de este mundo. Estamos rodeados de un mundo lleno de maldad, pero nosotros estamos esperando, como el pueblo de Israel esperaba la liberación de parte de Dios. Ahora no se ha levantado un hombre, ya no va a ser Moisés, porque Cristo vino a acompañarnos un día en la cruz del Calvario, y un día Él vendrá a sacar a su pueblo de este mundo lleno de maldad. Gloria al Señor. Ahora ese pueblo es usted y yo que estamos esperando que Cristo venga y nos tome y nos saque de este mundo, gloria al Señor. Para una vida mejor. Porque Dios le había prometido, por lo general, que le iba a una tierra que fluía leche y miel. O sea, es la tierra más hermosa del mundo. Y ahora este yo tenemos una promesa más hermosa. Que no esté en la gloria al Señor. Mi hermano que tiene 1 Corintios 10, 13, que lo lea, mi hermano. No está sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis persistir. Y no dejará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Gracias, Señor. Y tú sea el nombre de Dios. Ahí conoce a usted, mi hermano, mi hermana, por lo que esté, está pasando. No piense usted a que mi hermana conoce mi vida. Es la enseñanza. Puede ir hasta las últimas líneas de la lectura del primer, de la primera enseñanza. Dice Dios prepara al libertador. Si usted va hasta las últimas lecturas, para empezar la segunda, donde dice Dios llama al libertador, usted va a ver lo que la palabra de Dios habla a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre conoce la necesidad suya, la necesidad mía. Dios siempre nos habla, nos habla de desrecordar que Él está con nosotros. Siempre. Para que usted y yo siempre confiemos en el Señor. Y demos testimonio a Dios que Él es bien. Que Él no falla su promesa. ¿Sabe por el Señor? Vamos a ir al punto número dos. Dice Dios llama al libertador. Dios llamó a Moisés de una manera poco usual. Para que fuera el caudillo de millares. ¿Sabe por el Señor? De milagrosa liberación de Israel. Usó un objeto común y golente para captar su atención. Una salsa que seguramente Moisés había visto muchas veces. Estaba ardiendo, pero no se consumía. A ver aquello tan extraño. Moisés supo que estaba en la presencia de un Dios santo. Dios sabe de qué manera llamar nuestra atención. Los sucesos sobrenaturales se pueden producir en medio de los acontecimientos más banales de la vida diaria. Aquello que solía ser común y corriente. En ese momento reflejaba la presencia de Dios. Quien estaba llamando a Moisés. A la tarea para la cual lo había preparado durante tantos años. Imagínense, Moisés había sido preparado por el Señor por muchos años. Y se preguntará usted, ¿cuánto llevo preparación? No sé cuántos años usted lleva en los caminos del Señor. ¿Por eso usted ha sufrido mucho? ¿O ha pensado que el Señor lo ha abandonado? ¿O el Señor está preparando que Dios tiene algo grande para usted? ¿O para mi vida? ¿No crea usted que aquellos misioneros grandes que andan predicando la palabra del Señor? Diferentes partes del mundo, ¿no crea usted que se los sirvieron en la mesa del ministerio que tiene? Han sufrido bastante para obtener lo que ellos, lo que ellos ahora están desarrollando. ¿No crea usted que Dios nunca se le toma por sorpresa? Él sabía que su pueblo era maltratado en Egipto. Él llamaba a Moisés, era parte del plan para sacarlo de la esclavitud, llevarla a una tierra próspera. Dios lo sabe todo y lo puede todo. Él es quien nos escoge para que colaboremos en la realización de su propósito. Y quien tiene todo bajo su dominio. A veces nosotros pensamos una y otra, presentamos una y otra excusa ante Dios, si Moisés no fue la excepción. Presentó una serie de razones que según su parecer le impedía cumplir el plan de Dios. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, que Moisés puso un montón de excusas ante el Señor. Y él le dice, no te preocupes, no puedes hablar bien. ¿Gracias, Señor? Tu hermano está allá. Él va a dar por ti. O sea que cuando Dios nos llama, a usted y yo no tenemos escapatoria, gloria al Señor. Si usted va a ser como Jonás, le va a pasar como la de Jonás, gloria a Dios. Usted sabe que Jonás huchó y fue un poquito de alimento para el pez, gloria al Señor. Pero en su misericordia de Dios, permitió que él olvida, hay otra oportunidad. Para que él siguiera predicando, que fuera a predicar la palabra del Señor. Puedo ver, mis amados hermanos, que Jeremías también fue otro que dijo, Señor, pero yo soy niño. ¿Gracias, Señor? Dios puede hablar de un niño de cualquiera. De un niño de un anciano. Puede hablar de nuestras vidas, ¿gracias, Señor? Dicemos, nosotros presentamos una y otra excusa ante Dios y Moisés no fue la excepción. Presentó una serie de razones que según su parecer le impedía cumplir el plan divino. Para cada excusa Dios tiene una respuesta. Había que regresara a un lugar que le era familiar, Egipto. Pero ahora él no actuaría con su propia fuerza. Al contrario, este siervo inseguro oraría bajo la dirección de Dios y con su sabiduría. Pero si yo ahora miramos mis amados hermanos, que Moisés ya no iba a regresar con su fuerza. Porque por su fuerza de él, salió de Egipto. Porque él tomó a aquel hombre de Egipto y lo mató. Porque estaba haciendo injusticia contra su hermano, que era el Señor. Pero ahora él ya no iba ahí con su fuerza. Ahora él iba a volver con la fuerza de Dios. Con la poderosa mano de Dios. Ahora, mi amado hermano, recuerde que Egipto es el mundo. Usted y yo ya no estamos en el mundo. Usted y yo ya no estamos con nuestra propia fuerza. Ahora estamos con la fuerza de Dios. Con la ayuda de Dios. Si usted y yo hasta hoy estamos sentados aquí en esta silla, estamos en esta iglesia buscando al Señor. Porque el Señor ha tenido misericordia a nosotros. Él ha puesto aquella fuerza en nosotros para que no nos quedemos. Pero Señor, ¿no le ha pasado a usted qué momento? Dije a usted, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Un día compartía con alguien algo que me pasaba a mí. Yo sentía algo feo dentro de mí, pero saqué la guitarra y empecé a cantar alabanzas al Señor. Y aquello que yo sentía aquí, no sé, algo que me ahogaba dentro de mí. Cuando utilicé aquella guitarra y empecé a cantar alabanzas al Señor. Venía dando más fuerzas a mi vida. Mira, Señor. Porque cuando buscamos al Señor, cuando ponemos a Dios adelante, no importando lo que se tenga el Señor, ahí va a estar. El Señor va a actuar en su vida, gloria al Señor. El Señor quiere que le creamos, que le busquemos, que le obedezcamos. Que apretemos nuestro oído a Él cuando Él hace el llamado a nuestras vidas, gloria al Señor. Y si encontramos una clave para entender la promesa de Dios cuando se identificó, como el yo soy, gloria al Señor. Moisés le dijo al Señor, bueno, pero ¿cómo vos me intervícate en el pueblo? ¿Cómo me creerán? Dame unas señales, gloria al Señor. El Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, tengo una vara. El Señor dice que le arroja el piso, gloria al Señor. Cuando le arroja el piso, oí la palabra del Señor, que aquella vara se convirtió en serpiente. Y seguía Moisés y Moisés subía de aquella vara. Pero el Señor le dice, tómalo de la cola. Cuando Él lo toma, ahí podemos ver, mis amados hermanos, que a través de Moisés tenía excusas, pero también había obediencia en él. Porque estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando. La palabra dice, cuando Él tomó que la vara en la cola, aquella serpiente en la cola volvió a ser sebala en su mano. Pero no le bastó. El Señor le dice, pon tu mano bajo tu celda. Y Él le puso. La palabra del Señor dice que salió la esprosa aquella mano, gloria al Señor. Dios le dio primera y segunda señal que Dios estaba con él. Nuevamente dice la palabra del Señor que Él la volvió a poner en su seno y se restauró aquella mano, gloria a Dios. Pero aún quería otra señal más. ¿Por qué motivo? Él quería estar seguro que Dios estaba con él. Pero el Señor le dice, para que Él viera que verdaderamente Dios estaba con él. Dice que las aguas se iban a convertir en sangre, que las aguas a no llegar a Egipto se iban a convertir en sangre. Entonces Moisés iba convenciendo, gloria al Señor. Pero usted y yo, mi amor, no tenemos 66 libros en esa Biblia. Para que curiñemos la palabra del Señor. Para que estemos convencidos en Dios. Que Él es pílpita de Él. Que lo que Él nos llama, Él va a estar ahí. Que porque usted está pasando, está sufriendo, es porque Dios quiere algo mejor para usted. La palabra del Señor dice, porque todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a veces como que no le creemos ya al Señor. A veces aquí hay angustia, como que nos hace olvidar de la palabra de Dios. Usted no cree que el pueblo de Israel no conocía la palabra del Señor. Ellos eran conocidos de la palabra de Dios, pero se habían olvidado completamente de que es el Dios poderoso. Y yo decía, el Señor se ha olvidado de nosotros. Mira Dios, pero Dios siempre está ahí, presente. Dice este nombre, este nombre no revela que Dios tiene existencia eterna. En Él no hay principio ni fin. Es también un nombre personal que destaca su interés y su fidelidad. Esencialmente significa, yo soy, porque siempre estoy presente. Al igual que Moisés, nosotros también debemos reconocer que el poder y la sabiduría de Dios siempre estará presente a favor de su pueblo para compensar nuestras debilidades e incapacidades. Dios también obra con frecuencia de una manera que tal vez no reconozcamos. En este caso estaba preparando a Israel para que le respondiera a Moisés de mano, de manera favorable. Nunca debemos subestimar el poder soberano de Dios. Nos prepara a fin de que sigamos su llamado a trabajar para Él. Mira Dios, aquí dice que nunca tengamos a Dios en poco, en el poder que Él tiene. Yo creo que siempre que subo acá, siempre hablo del mismo hombre que no le tuvo temor. Siempre me gusta hablar de David, que él no vio el obstáculo que tenía delante, sino que él confió en Dios. Él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque él sabía en quién había creído. Y sabía que aquel hombre que a pesar que era tan grande, que con él no estaba Dios. Ahora, mi hermano, si Dios está con nosotros, vamos a ser vencedores. Si Dios nos guía y pedimos dirección de Dios, vamos a triunfar en la vida. Quizá usted esté vida como estaba Moisés, que estaba apartado de su pueblo. Estaba en tierra extranjera. Estaba con otro pueblo que no era su pueblo. Imagino que en él había dolor en su corazón, que no podía ver a sus hermanos por muchos tiempos. Porque recuerda que cuando Moisés salió de Egipto tenía, no tomaba los 40 años. Y cuando volvió a Egipto tenía los 80 años. Era el Señor. Fue un largo tiempo que él pasó lejos de su familia, de su pueblo. Pedió, lo llamó a una misión especial. No lo llamó ni Faraón. No lo llamó ni la hija Faraón, la cual fue su madre adoptiva. Lo llamó Jehová de los ejércitos. Y ahora le pregunto a usted, mi hermano, le pregunto, le pregunto a mí mismo también. ¿Quién es que nos ha llamado a nosotros? Cristo Jesús. Él dice, vení a mí, tal como ustedes. Cargado, trabajado, cansado, que yo estaré a descansar, dice el Señor. Así que usted y yo, mi amado hermano, no nos ha llamado cualquiera, nos ha llamado Cristo Jesús. Jesús, a venir a sus pies gratuitamente. Yo le digo que usted y yo no hemos sufrido lo que sufrió el pueblo de Israel en la escravitura. Usted y yo no hemos sufrido lo que sufrió Moisés. Para llegar a ser, llegar a ser un hombre humilde. ¿Cuál es el Señor? Dirá usted, yo tengo muchas cosas en mi vida. Recuerda que Moisés también asesinó. Moisés defendió a aquella mujer, el cruce del Señor en el pozo. Y dirá usted, llevo mucho tiempo en los caminos del Señor, pero hay algo que aún me afecta. Cuanto Dios se le apreció a Moisés cuando hubo un cambio en Moisés. Podemos conocer que la palabra del Señor dice que era un hombre humilde. Que hasta el final, él se herró por algo. Pero realmente la paciencia se acaba en el momento, gloria del Señor. Hasta el último final, prácticamente el último día de su vida, podemos ver que Moisés se enojó, gloria del Señor. Puede ver usted la paciencia que Dios puso en aquel hombre. La humildad que puso Dios en aquel hombre. Porque Dios lo había llamado. Dios libertó a su pueblo a través de Moisés. Vamos a ir al punto número 3. Dice, Dios le da seguridad al libertador. Para cada pregunta que hacía Moisés, Dios tuvo una respuesta. Yo soy. Estaría presente. Debería presente con Moisés cuando afrontara nuevos retos. Dios le mostró que su obra estaría acompañada de señales y milagros. Una bala se convirtió en serpiente. Una mano se llenaría de lepra. Después sanaría el agua que se convertiría en sangre. Solo cuando Moisés le pidió que lo liberara de aquella llamada fue cuando Dios se enojó. Ahora podemos entender, mis amados hermanos, que Dios a nosotros despreciamos lo que Dios nos da. No es agradable al Señor. Cuando usted y yo decimos, no quiero hacer tal cosa. Aquí sé que el Señor se enojó cuando Moisés le puso aquí un montón de excusas. Dios lo estaba llamando a algo especial. Pero Moisés quería rehusarse a no tomarlo. Y esto decía que habla de mi vida. ¿Verdad, Señor? Porque hay momentos decían que no quiero hacer tal cosa. Palabra del Señor. Uno dice, yo soy muy pecador. Yo le digo que cada uno de nosotros aquí le fallamos al Señor. El día que seamos perfectos cuando Cristo Jesús nos transforme. Cuando seamos transformados de lo corruptible a lo incorruptible. ¿Verdad, Señor? Dios es paciente con nuestras dudas. Pero espera de nosotros que finalmente le respondamos con obediencia. La disposición de Moisés era más importante que su capacidad para hacer la obra. Dios hizo todo lo necesario para tranquilizar a Moisés. Le dijo que estaría con él. Le daría un vocero. Su mismo hermano, Aarón. Milagrosamente le daría el poder necesario para que cumpliera la tarea que tenía por delante. Dios ha prometido que también estará siempre con nosotros. Las señales y los prodigios nos acompañarán si le seguimos a él. Por tanto, siéntase seguro mientras cumple los planes maravillosos que Dios tiene para usted. Aunque no lo vea todavía o le parezca increíble. Gloria al Señor. Podemos aprender, mis amados hermanos, mucho de la palabra del Señor. Que Dios actúa de una manera diferente a la que nosotros no entendemos. Porque el Señor dice que mis pensamientos es el Señor. Que no son los de nosotros. Así como son mis caminos del Señor más alto que los cielos. Así son mis pensamientos del Señor. Lo que nosotros tenemos. La capacidad que hay en nosotros no podemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quizá un día lo podemos entender, pero cuando ya ha sucedido aquella cosa, entonces usted va a decir. Oye, si yo es por eso que me pasaba esto. Pero en el momento que está aquí a prueba de nuestras vidas. Vamos a dudar que Dios está con nosotros. Vamos a adaptar como puede ver a él que pensaba que Dios se había olvidado completamente de ellos. Gloria al Señor. Dice, donde dice, disipulado en acción, dice aquí, dice, la lectura dice, Moisés es uno de los grandes héroes de la Escritura. Es tentador llegar a la conclusión de que nosotros nunca llegaremos al nivel de confianza que él tenía en Dios. Sin embargo, Moisés pasó por la misma clase de dudas y de limitaciones que no nos son comunes a todos. Pero con la ayuda de Dios, pero con la ayuda de Dios, la superhéroe se mantuvo fiel. Aprendió que Dios estaría presente para fortalecerlo y ayudarlo mientras él siguiera su llamado. Usted no es diferente a él. Dios tiene un plan para su vida. Puede estar seguro de que él tiene todo dispuesto para que usted cumpla su llamado. No se desanime si el camino le parece difícil. Busque su seguridad en el Señor. Señor, búsquelo diario, confíe en él, confíe en que él entenderá a todas sus necesidades y lo ayudará a superar todos sus temores y sus inseguridades. Mientras usted se prepara para realizar la tarea que él le ha puesto por delante. Gloria al Señor. Señor, quizás aún no tiene una tarea usted, pero quizás Dios ya la tiene para usted. ¿Verdad, Señor? Porque aquí miramos que Moisés aún no tenía, no aún no estaba dirigiendo aquel pueblo, pero Dios ya lo había llamado para dirigir a su pueblo. ¿Verdad, Señor? Así, mis amados hermanos, que Dios quiere en nosotros que ubicamos a la palabra del Señor, que tendamos a su palabra, que seamos como Moisés, que al final, a pesar de que puso excusas, pues fue un hombre que cumplió todo lo que Dios le mandó a hacer después de que él puso excusas. Mi amado hermano, mi hermana, si usted y yo hemos puesto excusas del Señor, que ahora y adelante podamos decir, Señor, ayúdame a cumplir lo que me mandes a hacer. ¿Verdad, Señor? Así, mis amados hermanos, pongan a sus pies, vamos a orar para darle gracias al Señor, por la enseñanza, porque seguramente palabra de Dios hemos escuchado, y la palabra de Dios siempre edifica, porque la palabra de Dios dice que es como espada y doble filo, que penetra lo profundo del corazón. ¿Verdad, Señor? Oramos, mis amados hermanos, por la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, mi amado Señor, por tu palabra bendita, Dios mío. Señor mío, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre Amado, que aprendamos, Señor mío, a ser obedientes, Padre, que todas aquellas excusas, Padre mío, que ya no obre en nuestra vida, Señor, que nos humillemos de tu vida presencia, que nos conozcamos, Padre mío, en tu voz, como Moisés reconoció que era el Dios altísimo que estaba aquí a salsa, Dios mío, aleluya, que cada uno, Señor mío, reconozcamos tu palabra, Señor, que si hoy día hemos ido de oídos sordos, Padre mío, que nuestros oídos, Padre mío, sean abiertos para llamar, y que sirvamos también, Padre, para libertar aquellas almas, Señor, que el enemigo los tiene cautivos, Dios mío, que el enemigo los tiene apisionados, amados, Señor, aleluya. Ahora, Padre mío, esta vida en tu corazón, al Señor, cámbianos, Padre mío, con un corazón dispuesto para el mío, para ir a tu obra, Padre, amados, y hoy día no lo hemos hecho, Padre, te pedimos, Señor, que los perdones, Señor, amados de Dios, y que no veas a ti, Señor, que aquellos hermanos que hayas, hermanas, Padre, que se encuentran, Señor mío, en situaciones difíciles, Padre, que reconozcan, Señor mío, porque hay que algo mejor, que hay para la vida de cada uno de nosotros, Señor, amados de Dios, que hay un gran detalle para nuestra vida, Señor, amados, que sepamos siempre, Padre mío, que estás con nosotros, que convierta siempre tu palabra, amados Dios, aleluya, que reconozcamos, Padre, que estás a nuestro lado, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor, tu palabra nunca falla, amados Señor, aleluya, que tu palabra, Señor, quiere que te amara en lo profundo de tu corazón, Señor mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra santa, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y su Espíritu Santo de Dios, amén, gloria al Señor, así, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga, y voy a dejarlo tomando un pastor con cada uno de nosotros, Dios nos bendiga. ¡Gracias!